conversar sobre un 43.63% de recuperación versus el mismo periodo de tiempo del año 2023. Estamos hablando de 118 millones de unidades que se han colocado en estos primeros cinco meses versus 82 millones del mismo periodo del año 2023. El precio promedio se mantiene en 3.40, 3.70 centavos de dólar. Evidentemente que esto obedece a la diversificación de presentación. ¿Esa sería la causa? Exactamente. Tú tenías anteriormente medicamentos que vienen por 30, 20 tabletas. Hoy día los puedes conseguir esos mismos medicamentos en cantidades reducidas, en 10, 7, 12, hasta en 15, de manera de garantizar que el paciente pueda adquirir el tratamiento, sobre todo en productos crónicos que son de por vida, cardiovasculares, productos para la diabetes, etc. Se han diversificado no solamente en lo que viene siendo presentaciones de sólidos, sino también algunos semisólidos, líquidos, etc. Eso hace que de alguna manera los niveles de consumo se mantengan fluyendo porque las personas compran de repente una presentación de 10 tabletas en lugar de la de 30 y luego a los días que le corresponda, bueno, evalúa cómo hacer para adquirirlo nuevamente. Así es. Inclusive hay presentaciones de muchos medicamentos cardiovasculares. Ahorita tienes una gran variedad. Tienes medicamentos genéricos, genéricos de marca, etc., que tienen precios muy accesibles. Estamos hablando de 0,90 centavos de dólar, hasta de un dólar, un tratamiento por lo menos de los sartán potásico para 30 días. Prácticamente el costo es un dólar o 0,90, dependiendo del tipo de medicamento. Pero tienes mucho más variedad. O sea, estamos hablando de que tienes productos que pueden tener hasta 17 o más de 20 presentaciones en el mercado, entre genéricos y similares de marca, pues. Lo más demandado en este año 2024, ¿qué es a nivel farmacéutico? Bueno, nosotros lo llamamos clases terapéuticas, que es donde se, digamos, están los medicamentos dependiendo, por lo menos cardiovasculares, una clase terapéutica que se mantiene en recuperación, productos gastrointestinales, sistema nervioso central, analgésicos antiinflamatorios. Sigue prácticamente liderizando el segmento del mercado farmacéutico. Tienes otros también como, de repente, algunos productos muy específicos, ¿no? Que son para otras patologías, se mantienen en recuperación, ¿ok? Por eso nosotros algunas veces hablamos de un 96% de abastecimiento, porque la industria nacional ha hecho un esfuerzo titánico en recuperar todo lo que se había perdido en el caso de los productos que representaban las transnacionales en el país. Porque con el retiro de estas empresas, la industria nacional tuvo que empezar a aumentar producción de manera de cubrir el desabastecimiento que hubo en nuestro país, que rondó el 85%, ¿no? Que no está en este escenario, en este momento. Que no está en este escenario, en este momento. Y cabe destacar que es con tu propio músculo financiero, porque la industria farmacéutica no recibe dólares preferenciales, ¿ok? Estamos trabajando igual las casas de representación, también hay que reconocer que muchas de estas son nuevos actores y vinieron a sumar y multiplicar, es decir, están importando productos sobre todo para mal llamadas enfermedades catastróficas, cáncer, sida, algunas otras, también algunos productos cardiovasculares donde quizás la oferta, ¿ok? La demanda supera la oferta. Sin embargo, nosotros tenemos una robusta industria nacional que si revisamos aguas abajo, puede abastecer muchos de los mercados de los productos esenciales actualmente, pues que no hace falta importar algunos cardiovasculares. ¿A qué capacidad está operando en este momento la industria? Mira, fíjate, hay empresas que te pueden llegar a un 60% en cuanto al boletín de coyuntura que hicimos con la industria ronda casi el 37.5, 38%. Hay sectores que están en mayor recuperación que otros, hay otros sectores que están muy por debajo de ese 37%. Pero sin embargo, lo que es la industria farmacéutica y alimentos, digamos que son los que van punteando en el sector industrial, ¿no? Todavía queda mucho camino por recorrer, estamos todavía en una economía pequeña. Yo creo que un mercado farmacéutico robusto en nuestro país debiese estar rondando los 330, 350 millones de unidades año, ¿no? Año, hablo de año calendario, primero de enero al cierre del 31 de diciembre, ¿no? Porque si lo sacas mayo del 2023 a mayo del 2024, ya estamos por encima de los 230 millones de unidades. Sin embargo, lo que nos ha comentado hasta el momento nos hace evaluar un panorama positivo dentro de la industria farmacéutica, entendiendo esta previsión a inicio de año y el 43% que usted asegura ha crecido hasta el momento, sin tomar en cuenta las cifras de junio. Exactamente. Vamos a hacer la pausa de la hora, al regreso vamos a hablar de las dificultades que enfrenta en este momento. ¿Qué necesita la industria farmacéutica para crecer más de ese 43% en lo que queda de año y en el próximo 2025? Eso lo conversamos después de esta pausa y leemos también sus comentarios a través de la red social X. Ya venimos.